hola chicos espero que se encuentren bien este es nuestro vídeo de la semana en donde vamos a estar aprendiendo algo muy importante para nuestra vida para nuestra vida cristiana quisiera empezar comentando acerca de los deportes a quién le gustan los deportes creo que la mayoría verdad no juega fútbol algunos les gusta natación otros bicicleta otros correr y así les gusta infinidad de deportes pero cada vez que nosotros practicamos un deporte es importante protegernos por ejemplo cuando ustedes jugaban fútbol yo veía que llevaban sus zapatos especiales para cambiarse y que los piecitos estudiarán bien verdad es importante usar un calzado especial también por ejemplo cuando jugamos bicicleta lo recomendable es usar un casco que nos proteja de alguna caída verdad cuando nadamos por ejemplo utilizamos lentes para poder cubrir nuestros ojitos y también para observar lo que está debajo verdad veamos por acá tengo un casco verdad para que nos sirve este casco para protegernos cada vez que vayamos en una motocicleta y que nada nos pase para cubrirnos la cabeza que es tan importante cubrirnos la cabeza de algún golpe tengo otra cosa por acá esto será que es funcional por ejemplo vamos a ir a la despensa y nos vamos a poner esto o vamos a ir al parque y nos vamos a poner esto no verdad tal vez sería funcional para star wars pero no para nosotros veamos acá tenemos otra cosa por acá tenemos estos lentes de sol serán importante si verdad cuando vamos a la playa o cuando estamos por ahí en el solito necesitamos cubrir nuestros ojitos para que nada malo nos pase y tengo una última cosa por acá veamos esta es una gorra especial es una gorra de hola será importante cubrirme si verdad porque me cubre del sol para que yo esté bien cada vez que vaya a salir y así cuidar mi carita de eso y porque le estoy hablando yo de protección porque en la biblia también nos habla de una protección y esta protección es la armadura de dios para que me sirve la armadura me pongo la armadura y voy a pelear con un compañero no verdad esta armadura se la biblia que es para que podamos estar firmes contra las hechazas del enemigo lo que les voy a hablar ahora se encuentra en efesios capítulo 6 del versículo 10 al 20 ahí ustedes van a encontrar todas las partes de la armadura de dios y yo voy a ir explicándoles una a una un poquito de cada cosa para que podamos conocerla vamos a empezar por la parte de aquí arriba la cabeza dice que la cabeza es el yelmo de la salvación y que es el yelmo es un casco el casco de la salvación y entonces dice que nosotros debemos cubrir nuestra mente de todo pensamiento malo debemos de cubrir también nuestra mente de toda duda y estar firmes creyendo en el señor creyendo en que dios es el dios verdadero un dios fiel un dios amoroso y un dios que envió a su hijo a morir por nosotros entonces yo no debo dejar que malos pensamientos o dudas entren a mi mente debo cubrirme con el casco de la salvación sigamos por aquí abajo aquí la coraza de justicia pensemos en dos animalitos pensemos en la tortuga y pensemos en el caracol la tortuga ustedes han visto que tiene en su caparazón verdad y cuando la tortuga se siente en peligro se mete ahí para cubrirse de igual manera el caracol cuando tiene cuando ya va a descansar o cuando posiblemente está en peligro se mete en su caracol para estar seguro entonces dice que nosotros debemos cubrirnos con la coraza de justicia para estar seguros y que significa ser justo chicos prácticamente ser correcto actuar con correctamente y con honestidad a veces es difícil actuar correctamente sin embargo dios nos llama a que lo hagamos y que lo busquemos que ejemplo tenemos nosotros de honestidad creo que el mayor ejemplo que ustedes pueden tener es jesús verdad jesús es un dios fiel un dios que no engaña entonces es un dios que hace las cosas justas y eso me motiva a mí y los motiva a ustedes a que si en algún momento vemos alguna injusticia actuar por eso no quiere decir que ahí le están pegando a otro yo le voy a dar más duro no verdad se trata de actuar con palabras sabias y de una manera sabia una manera correcta evitando las injusticias que puedan dañar a otras personas o de hecho que me puedan dañar a mí sigamos también vamos a seguir con las dos manos en cada mano vamos a ver acá la espada del espíritu que es la palabra de dios y el escudo de la fe la palabra del espíritu que es la palabra de dios nos dice que debemos de buscar la palabra de dios conocerla estudiarla practicarla en la biblia nosotros encontramos no solamente reglas por decir no matar no hurtar que son los diez mandamientos sino que también encontramos promesas de amor de parte de dios para nosotros promesas de salvación promesas de paz de tranquilidad y más en estos momentos en que a veces no sabemos qué hacer o qué decir en la biblia encontramos palabras de amor de parte de dios para que nosotros estemos tranquilos y confiados en él también esto nos ayuda a pelear dice y estar tranquilos por ejemplo en la noche si tenemos miedo que puedo decir yo salmos 4 8 es el favorito de muchos de ustedes y dice en palma acostaré y así mismo dormiré porque sólo todo jehová me hace vivir confiado a mí también me gusta ese versículo nos hace estar tranquilos y saber que la oscuridad no nos puede vencer no nos puede dañar no es nada malo verdad y confiar en que dios nos protege en ese momento en que estamos descansando también recordemos aquella vez en que jesús está en el desierto y que satanás llega a tentar a jesús tres veces cada vez que satanás tentaba a jesús que dice a jesús que me importa que me importa no verdad jesús contestaba utilizando la palabra de dios y de esa manera el enemigo no podía hacer nada porque jesús sabía la palabra pero fíjense que jesús a pesar de saber y conocer la palabra de su padre jesús dice de la biblia que seguía estudiando jesús leía y él no decía yo soy el hijo de dios no necesito no verdad dice que jesús cada vez buscaba más conocer los deseos de su padre de la misma manera nosotros tenemos que buscar la palabra de dios para conocer los deseos de nuestro padre dios y poder seguir su ejemplo el ejemplo de jesús dios dijimos que desde el otro lado teníamos que el escudo de la fe que es fe muchos de ustedes no han hecho fe es creer en dios confiar en dios es creer aunque no vea y claro tienen razón pero a veces es difícil tener fe por ejemplo en un momento de tristeza yo puedo decir es que dios no existe dios no me ayuda o en un problema en casita yo puedo decir es que ya oré y no hay manera que esto cambie pero la fe no debe de acabarse la fe debe seguir avanzando y avanzando y aunque vengan cosas malas a nuestra vida debemos de seguir ahora tenemos una excusa podríamos decir es que esto de esto que está pasando porque porque está pasando pero no es aquí donde dios nos llama a tener más fe y más confianza en él en aquel que ya lo dio todo entonces nuestra fe debe ser fuerte chicos no debemos dejar que se desvanezca que sea chiquita sino al contrario que crezca luego vamos a irnos hacia abajo que es el cinturón de la verdad en la biblia se le llama a satanás como el padre de las mentiras porque porque satanás quiere engañarnos quiere decirnos cosas que no le harán a dios sin embargo nosotros debemos estar firmes en decir la verdad siempre y actuar con honestidad recuerdan ustedes aquella ocasión que engañó a Eva diciéndoles no no te va a pasar nada en especial a Eva verdad y y así y Eva se dejó engañar nosotros debemos de buscar en la palabra porque ahí vamos a encontrar la verdad y también esto nos va a ayudar a hacer correctamente algunos dirán mis pero yo soy yo ya ore 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 y ore y a veces sigo mintiendo pues sigamos orando 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 y nos cansemos porque dios dice que cada día trabaja en nuestra vida cada día va perfeccionando más su obra y quienes son su obra nosotros entonces debemos estar confiados en dios y luego tenemos también no menos importante sino al contrario más importante el calzado del evangelio de la paz este calzado me ayuda a mí a saber que debo de compartir la palabra del señor no debo quedarme yo con esta palabra sino que debo compartirla ejemplos para compartir la palabra de dios en este tiempo es orando yo debo de orar debo de orar para aquellas personas que están trabajando en el área de salud para que dios las guarde para que dios los ayude debo de orar por la porque mi familia tenga lo necesario y las familias de otros compañeritos también porque yo no sé lo que están pasando otras familias pero si puedo orar y si en mis manos está ayudar algún vecino pues también puedo hacerlo porque también a través de mi testimonio o sea de las cosas que yo hago yo lo demuestro demuestro el amor de dios un ejemplo por ejemplo estamos en el colegio estamos en una reunión y le sacamos la lengua a alguien los grandes dirán mi yo ya no hago eso o una mala cara tal vez verdad entonces algunos dirán yo no hago eso pero en algún momento lo que yo creo que todos lo hicimos verdad el sacar la lengua o eso entonces ahí dirán ay ese niño o esa niña verdad no nosotros debemos de portarnos de manera amorosa y siempre respetando verdad y siempre tratando de ayudar porque a través de nuestro testimonio es que podemos llegar también a muchas personas para que conozcan a dios entonces repasemos nuestra armadura tenemos el yelmo de la salvación coraza de justicia el escudo de la fe la espada del espíritu que es la palabra de dios el cinturón de la verdad y el calzado del evangelio de la paz para estar listos y compartir mis amores como les decía esta esta lección la encuentran en efesios capítulo 6 del versículo 10 al 20 recuerden que nuestra pelea no es contra un ser humano es contra las hechanzas del enemigo y no debemos tener temor porque él ya está vencido en donde lo venció jesús en la cruz cuando jesús murió él pensó que había ganado y que ya no había nada por hacer pero dios le demostró que él puede vencer a la misma muerte y por eso jesús resucitó al tercer día y jesús está vivo y jesús lo importante es que esté en nuestro corazón si aún ustedes no lo tienen en su corazón pídanle a dios que entre a su vida que él entre a dirigir su vida para que ustedes puedan seguir cada día caminando de la mejor manera y si usted ya lo tiene en su corazón pues siga buscándolo siga leyendo su palabra porque allí va a conocer usted más de ellos nos miramos en la próxima les mandamos un fuerte abrazo y sigamos orando los unos por los otros sí